Buenas chavales, ¿qué tal vais? Bienvenidos a este espero que corto vídeo y digo eso porque lo estoy escribiendo y montando a las 7 de la mañana. Dentro de un par de horas tengo un examen y en otro par de horas tengo otro y estoy seguro de que no soy el único que está en esta situación. Estoy seguro de que muchos más como yo estaréis viendo este vídeo diciendo, hijo puta, solo tienes dos exámenes, yo tengo 13. Y es precisamente por eso, porque el presente ahora mismo es tan miserable, por lo que he decidido hablar un poco del futuro y el futuro es este. Al final todos morimos. Ups, spoiler. No, no me refiero a ese futuro, no quiero ponernos más tristes. Al futuro al que me refiero es al del juego que más tiempo me ocupa desde abril de este año. Un juego que desde el principio me cautivó con una experiencia que yo nunca había tenido en un shooter multijugador y que pese a sus tremendos fallos, Operation Health en medio y demás contratiempos, nunca ha parado de ser algo que me satisface jugar o que como mínimo me atrae. Además tenemos el añadido de que yo suba vídeos a YouTube sobre él y debo decir que desde que lo hago mi canal ha sufrido un crecimiento bastante mayor que en cualquier otro momento anterior. Sois muchos los que venís cada día a ver mis guías, mis vídeos y mis rayadas en general y debo decir que cada vez es más satisfactorio el poder no matarme a subir vídeos como hacía antes y que aún así me mostréis tanto aprecio dentro de las limitaciones, claro, en cada vídeo. Cierto es que no me estoy forrando, ni mucho menos, y más con los problemas que está dando YouTube últimamente. No es que me haya cambiado la vida, por así decirlo, pero gracias a venir a una comunidad con la mente relativamente abierta como es la de Rainbow ha sido un paso muy bueno para mí con lo que espero estar dando todo lo que vosotros queríais en principio, excepto eso de jugar RAM, que de eso aún no os lo he dado. Pero bueno, dejemos de hablar de mí. En principio iba más bien a que este juego me lleva gustando todo el tiempo que lo he jugado y parece ser que cada vez es más así con más gente. Hace unos días el Twitter de Rainbow Six, si no me equivoco, decía que se habían alcanzado los 25 millones de jugadores para este juego y unos días después, coincidiendo con la release de White Noise, se superaron los 100.000 jugadores simultáneos solo en Steam. No sé si lo podéis apreciar en la imagen que os estoy poniendo ahora mismo, pero ahí se muestra la evolución mensual de los jugadores en Steam de este juego y podéis ver que no solo es que esté en el punto más alto de toda su historia, sino que ha recorrido mucho camino estando en la mierda y eso al menos para mí hace incluso más satisfactorio el que esté en tan buen estado ahora mismo. Significa que tendremos muchos más DLC con un modelo entre comillas gratuito, significa incluso que dentro de unos años quizá podamos tener un nuevo Rainbow Six de este tipo y en general que el soporte para que podamos seguir disfrutando de este juego va a ser más largo de lo que yo creo se creía en un principio, ya que su salida fue poco más que desastrosa y sus meses siguientes lo mismo. Ahora mismo nos encontramos ya al borde del año 3 y la danza de cada año comienza. Quiero decir que va a haber nuevos operadores, nuevos mapas, la operación zombie de la que esperamos tener noticias pronto y por supuesto un Season Pass nuevo para tener acceso directo a todo. Ya sabéis la opinión que tengo de este tipo de suscripciones tipo premium por norma general, hice un vídeo en Battlefield que a mucha gente le disgustó, pero sinceramente yo quizá uno sea, yo quizá sea uno de los que lo compren mientras el juego sigue este modelo en el que ni me obligan a comprarlo, ni ofrecen ventajas injustas a sus poseedores, además de conservar un precio relativamente bajo. Encima trae este camuflaje todo guay llamado Damasco que le da un look antiguo a las armas y esos 600 créditos para comprar cositas, así que, ey, creo que no está tan mal. Como ya sabéis yo colaboro con Instagaming para comprarme este tipo de cosas, en este momento no tienen case aún, pero con un poco de suerte antes de que salga el siguiente DLC deberían estar. Ya os iré comentando cuando estén, ya sabéis que esto es una forma de apoyar al canal, pero que es totalmente voluntario y es si vosotros queréis, así que, en fin, quedáis invitados. Pero eso no es todo, si te quedas en este vídeo durante aproximadamente un minuto más, podrás, por el mismo precio, obtener una noticia que ha salido hace unas pocas horas. Lo que consiste esta es en que en escasos días se van a introducir los servidores de 60 Hz que se han testeado en el Tetes hace poco, lo cual debería suponer mejor respuesta ante las acciones de los usuarios y, en general, hacer que el juego funcione mejor. Yo soy un poco escéptico tras haber jugado en el Tetes y haber visto que el juego va más o menos igual, pero, oye, ¿y si justo han dado con la tecla correcta y dejan el juego bien por fin? No lo creo, pero se mantiene la esperanza, como siempre. Y bueno, mi interrupción de vuestro tiempo para que me lo prestéis a mí se ha acabado por hoy. Espero que no haya sido una completa pérdida, como algunas veces pasará, y hoy no os voy a preguntar nada, hoy simplemente poned en los comentarios lo que os salga. Yo que sé, a lo mejor tenéis un profe al que os petaríais bien fuerte, a lo mejor os apetece comer macarrones, o a lo mejor queréis contarme cómo planeáis afrontar el futuro inmediato de este juego, este año 3 que estamos a punto de empezar. Así que nada, dicho esto, me despido. Adiós, chavales. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.